El Partido Revolucionario Institucional entregó reconocimientos a la trayectoria de diferentes futbolistas que han participado en nuestro balompié. A Germán Villa, Chava Cabrera, Edson Astibia, a Damián Álvarez Arcos, Juan Elcheche Hernández, enorme seleccionado mexicano, Eduardo Misael Espinosa Padilla. Al acto asistieron aficionados que se unieron al reconocimiento que se realizó a los futbolistas. La mayoría de ellos mostraron sus conocimientos acerca de los homenajeados. El souvenir ahí. Oye, de lo que más se recuerda entre los deportistas que estuvieron aquí, pues es evidentemente el título obtenido con el Real Madrid de parte de Germán Villa. ¿Tú lo tienes en mente? ¿Te llena ese recuerdo? ¿Es como ejemplo? Pues sí, pues es algo que nos puede motivar y pues sí alentar a echarle ganas a todo lo que realicemos. Alguien como Chava Cabrera, ¿merece el llamado a la selección nacional? Claro que sí. Para usted debe de estar en esta selección del Chepo de la Torre. Creo que sí. ¿Se cree que Misael Espinosa se ha contratado en el próximo draft del fútbol mexicano? Pues supongo que sí. Ojalá, no hay que desearle suerte. Claro que sí, mucha suerte. ¿Te parece que Juan Hernández tenga posibilidad de ser contratado en el draft ahora en Cancún todavía? Tiene muchas posibilidades porque trae una carrera, o así la trayectoria trae así como que algo que sí nos impacta y esperemos que sea contratado. Con imágenes de Armando Sánchez. Para la afición, Adolfo Díaz.